Bienvenidos al canal significados. Significado del nombre Linda. Linda es un nombre femenino de origen germano. El significado de Linda es, mujer bonita. Se dice que las personas con este nombre son unas idealistas, originales y excéntricas, a las que les gusta andar por senderos trillados, y cuyo carácter contradictorio puede resultar desconcertante. Por una parte son activas, dinámicas, seductoras, alegres e incluso superficiales, a veces inestables y enemigas de toda clase de sujeciones, amantes de la libertad, del cambio, la acción y la aventura. Sin embargo, por otra parte, poseen una faceta aparentemente opuesta y mucho más seria. Su afición al estudio, la adaptabilidad, y su capacidad de destacar en cualquier actividad creativa, artística o relacionada con los medios de comunicación. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete. 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 Gracias por ver el video.